Mónica Cruz lo tiene muy claro, quiere darle un hermano a Antonella. La niña ya ha cumplido los tres años y a pesar de que ha decidido retomar con intensidad su carrera profesional, no lo considera incompatible con una nueva maternidad. ¿Cómo va el tema que decías de ampliar familia? Bueno, va, vendrá en algún momento, espero. Sí, pero ¿estás dándole vueltas o estás ya atrás? No, yo es algo que quiero hacer, ahora mismo no puedo porque todavía es muy pequeña y estoy empezando a retomar todo el trabajo ahora, pero tres años. Lo que acaba de hacer, pero vamos, no voy a tardar, no sé, nunca se sabe pero quiero más. Con su hija Vio cumplido su deseo de ser madre en solitario, aún no tiene claro cómo llegará ese segundo bebé. ¿Vas a ser adopción o vas a tener tú también otra vez? No soy adivina, no lo sé, voy a ser mamá, que eso es lo que se trata al final. Lo que sí es seguro es que aumentará la familia con la que está a punto de comenzar sus vacaciones. Ya familia, una tanda de, una guardería, ¿no? Sí, los perros, todos, todos. ¿Cuatro, no? Tres, tres perros, la niña, no, pero bien, son mis vacaciones de verdad, porque estoy con todo, está todo controla, todo bien. Es que nunca he pensado en eso, es como cuando te preguntan te gustaría casarte, nunca he pensado en eso. Yo creo que las cosas, la vida, las que tú buscas y las sorpresas te las va poniendo en el camino, te las van poniendo en el camino. No es una cosa que a mí me quite el sueño, yo vivo el día a día, estoy muy bien como estoy y si mañana estoy mejor, genial, y si estoy peor, pues ya buscaré yo para volver a estar bien. Y ese no es el caso, Mónica está bien y está feliz.